Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos a Todona. Señores, se desató una guerra muy importante por el petróleo. Lo que estás viviendo vos es estar en el medio de una guerra de intereses muy, pero muy fuerte, cosa que nadie te lo va a decir, nadie te lo va a contar. La guerra no es entre más semilay, muchachos. Acá hay actores que vas a conocer hoy con nombre y apellido, que tienen responsabilidad la mayoría de la dirigencia política. Acá no se puede esconder absolutamente nadie. Vamos a hablar de un tema de recontra profundo, que tiene que ver con la plata que vos tenés, no son los recursos naturales, porque si no, cuando te hablan de recursos naturales, te hicieron creer que es un río para que vos mojes las patas, es un poquito de césped, es un poquito de plantitas. No, 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 los recursos naturales es la riqueza que tiene nuestro país y la quiere todo el mundo. Por eso Gran Bretaña en algún momento empezó a anticiparse a todo lo que iba a pasar en Sudamérica y nos afanaron las Islas Malvinas, año 1830. Ya en aquel momento sabían que todo esto iba a valer. Hoy hay exploración de pozos petroleros por parte de empresas israelíes en las Islas Malvinas, ¿entendés? O sea, ahí aproximadamente se pueden llegar a extraer 80.000 barriles de petróleo por día, por día. Entonces, mientras Israel está en guerra, mientras Israel está en guerra, se está quedando con parte de lo nuestro también. Por favor pongamos, ¿por qué vos sos parte de esta guerra? ¿Y cómo vos sos parte de, lamentablemente, lo que nos está ocurriendo? Estas largas filas, estas largas colas, estas esferas, estos momentos que vos estás pasando, es porque se están peleando arriba fuerte. Fuerte en serio. No es masa, no es mi ley. Acá hay gente pesada que se está apropiando de nuestros recursos y le está diciendo al próximo gobierno, muchachos, nosotros mandamos, el petróleo es nuestro. Hay algunos que te dicen, no hay que tocar la propiedad privada, hay que hacer esto u otras cosas. No, muchachos, si hay que tocarla, hay que tocarla, porque eso no es propiedad privada. El petróleo no tiene propiedad privada. El único propietario del petróleo sos vos, es el Estado. Sos vos. Y vos decidís qué haces con eso. Si se lo das un privado o lo explota el propio país, como hace Israel, por ejemplo, o hacen las empresas británicas. También hay participación mixta, donde el Estado es muy fuerte en estas empresas. Entonces, esto que vos estás viviendo es fruto de los dueños del petróleo. Y vamos a empezar a repasar justamente quiénes son los dueños del petróleo. Pero antes vamos con la comparación de reservas de petróleo en el mundo. ¿Por qué te digo que Argentina es importante? La reserva de petróleo en millones de barriles. Venezuela tiene 304.000, Rusia 108.000 y Argentina 27.000. Estamos muy, pero muy bien a nivel mundial. Tenemos muchos recursos, tenemos mucha guita puesta debajo de nuestra tierra. Por encima de Brasil, por encima de China. ¿No? Es importante. Estamos en un gran momento. Te diría que en uno de nuestros mejores momentos. Hoy el barril de petróleo está en 91 dólares. Porque además las guerras nos terminan favoreciendo. Entonces, ¿por qué Argentina, si es el reservorio de petróleo más importante, uno de los más importantes de Sudamérica, ¿por qué estamos haciendo colas o filas en las estaciones de servicio? Hay muchas explicaciones. Las vas a tener todas y vas a entender el por qué. Pero lo más importante es que el petróleo tiene dueños. Antes de ir a justamente mostrarte quiénes son los dueños, con nombre perdido de las caras, la guita que facturan y las cosas que pasan en la Argentina, quiero que no dejes de ver esto. Miley, hablando del petróleo en el medio de la campaña. Mirá lo que decía, dale. ¿Qué haces con el IPF? ¿IPF primero la tenés que racionalizar y después se vende? ¿Se vende IPF? ¿Con vaca muerta? Sí. ¿Vendés vaca muerta? Sí, ¿cuál es el problema? No sé, te pregunto. ¿Podés vender vaca muerta? Sí. Es un recurso de la provincia también. Bueno, digamos, le buscas la forma de privatizarlo. ¿Entendés eso? Miley que dice, recoge el guante y dice, acá hay dueños del petróleo, yo con eso no me meto. Porque uno de ellos es BlackRock, claramente. Son los grupos corporativos más importantes del mundo. Entonces dice, yo con eso no me meto. De hecho, después, en el medio de todo lo que está ocurriendo, Miley dice, no se metan con los empresarios petroleros. No se metan con los empresarios petroleros. Lo dijo Javier Miley. Pero, ¿crees algo un poco más grave todavía? Miley te dice, hay que entregar vaca muerta. Lo tuyo lo entrega Miley. Te lo vende Miley. ¿Por cuánto lo vas a vender Miley? Miley, ¿qué nos queda a los argentinos si vos lo vendés? ¿Por cuánta guita vamos a hacer lo mismo de siempre? ¿Regalar nuestros recursos porque creemos que todo tiene que ser privado? ¿Cuál es la lógica de que todo tiene que ser privado? Si es nuestro, si es del Estado. ¿Cuál sería la lógica? Bueno, mirá lo que dijo Wignaski, un tipo cercano a Macri, claramente, y a Javier Miley. Mirá hasta dónde llega la situación de la guerra del petróleo, que empezó hace 10 días, ahora la estás viendo, ahora cayeron las bombas y te jode a vos porque no podés cargar combustible. Pero mirá lo que decía Wignaski, dale, hagamos una lectura. Se está degradando cada vez más la política y, a ver, no se puede pasar tan violentamente de la casta total y el que se vayan todos a convocar a todos, a ofrecer cargos. Macri le pidió YPF. A Miley era esto. Finalmente, Macri no se había retirado. Macri le pidió YPF. ¿Entendés? Porque hay una de las empresas petroleras, que nadie te lo dice, en las cuales hay intereses de Macri. Ya te voy a decir con nombre y apellido cuáles son las empresas petroleras que le quedan a los dirigentes políticos. Vamos a ir con una noticia de petroleros que amenazan con parar la producción en vaca muerta. Esto es muy importante porque estamos en el medio de la guerra y es importante entenderla. Los petroleros amenazan con parar la producción en vaca muerta por falta de nafta. Y vamos con la próxima. El comunicado de entidades del campo, también el campo se mete acá, muy fuerte, y dice un campo sin gasolina, un país sin combustible, es como un cuerpo sin sangre. La magia de la mentira y el cuento apenas duró una semana. Mirá cómo juega el campo. ¿Para qué intereses está jugando el campo? Mirá la noticia de los productores que planean protestas en las rutas. Se viene un quilombo de magnitudes, muchachos. Se está disputando en el medio de la campaña. Acá alguien tiene que aflojar. Mileis aflojó. Productores planean protestar en las rutas por el faltante de combustibles y de insumos para el campo. Vamos con las noticias de entidades que no descartan medidas de acción. El gobierno que no gobierna, dice la Nación, una entidad del agro, no descarta una medida de acción directa por la falta de gasol e insumos. Mirá cómo juegan en la guerra del petróleo. Y vamos con el comunicado del sindicato del petróleo y gas privado de Río Negro, que dice que se terminó el tiempo de los especuladores. Vamos, vamos, vamos. Vamos con el próximo. El sindicato del petróleo y gas privado de Río Negro, Neuquén, La Pampa, expresa total apoyo a las medidas dispuestas por el ministro Massa. Volvé, vení. Vení, vení. Entonces, hay una disputa muy importante. Laburantes que se ponen del lado de Sergio Massa y el resto, las entidades agropecuarias, los empresarios, se han acomodado detrás de mi ley. Macri va atrás de mi ley si le da YPF. Fíjate, te lo dice un empleado de ellos. Nicolás Buñaz, que es un empleado de ellos, y te dice, che, Macri le pidió YPF. Y te lo cuenta, antes de que sucediera lo que sucedió. Por eso es importante hacer la lectura de que estamos en la guerra por el petróleo. Es lo último que más o menos nos queda junto con el litio y el gas. O sea, si entregamos eso, muchachos, vamos a seguir siendo pobres por siempre. ¿Entendemos? ¿Entendemos esta situación crítica que estamos viviendo? Yo no sé si algún candidato nos garantiza de que esto no ocurra. No lo sé. Después de este programa, te va a quedar toda la cabeza, digamos, un poco más desordenada, si se quiere. Pero vas a entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Vamos a mostrar quién es Miguel Galucho. Miguel Galucho es uno de los hombres más importantes del petróleo en la Argentina. Ex presidente de YPF, se lo presentó Carlos Zanini y Sergio Ribarri, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, a Cristina Fernández, para que sea presidente de YPF en aquel momento. Este hombre es el que maneja absolutamente todo. Miguel Galucho ya trasciende a la política. Lo metieron estas dos personas que ves ahí, pero es un hombre importante para Cristina. Y entonces yo me pregunto, muchachos, si acá la política no es una mera empleada de estos hombres. Ese hombre es muy probable que sea el jefe de Cristina. Pero también lo fue de Macri. Cuando Galucho llega a YPF, nombra a los gerentes, y los gerentes continúan más, menos, los nombres. Son nombres de Galucho todos. El problema que hoy estamos padeciendo es porque YPF fue negligente. Yo no creo que YPF se esté tirando en contra de Massa. No lo creo. Pero pareciera ser que sí. Pero por negligencia, por estupidez. ¿Por qué este hombre maneja a los gerentes? Cuando la política nombra directores en YPF, los directores no hacen nada. Y después te voy a contar cuántas guitas se reparten los directores. Son multimillonarios, pero son amigos de la política. No hacen nada. Van a tomar café. Los que deciden son los hombres de este hombre que a su vez tiene una empresa privada que compite con YPF. Maneja el negocio. Este hombre es un hombre también cercano a BlackRock. Vamos con la comparativa internacional del precio del gasoil. Porque ahora están diciendo todos que la nafta y el gasoil tiene que valer más en la Argentina. Sacame la faja. Ahí está. Mirá Argentina dónde está. Bueno, estamos ahí. Pero si vos lo llevás al precio que tiene el resto de los países, todo, absolutamente todo se mueve. No estamos hablando de una boludez. Volvé. Estamos hablando de que te aumenta todo. Desde un vaso, un agua, una lapicera, la harina, la leche. Vos aumentás la nafta y te aumenta todo. Es el insumo básico, es el oxígeno, es el agua. Es lo que vos respirás. Porque el transporte terrestre depende de eso. Todo lo que vos consumís depende del transporte. Vos aumentás la nafta y en esa misma proporción te va a pegar en todos los productos. No solamente porque van a copiar el precio de la nafta, sino porque también va a tener un impacto real en el transporte. Entonces, la guerra por el petróleo es mucho más que un commodity. Es tu aire, es tu oxígeno, es tu forma de vivir, es la manera que las sociedades se desarrollan, que ha encontrado el hombre para que hoy las sociedades se desarrollan. Vamos al precio de nafta del mercado interno. Veámoslo. El litro de nafta super está en 290 mangos. Y te dicen que es barato. Sí, barato en términos de dólares. Y si el petróleo es nuestro, ¿cuál es el problema? Vos producís del 100% de petróleo, les permitís a las empresas que exporten entre un 20% y un 30% a precio del barril internacional. Pero vos no sacás a valor, en su mayoría, pesos. O sea, el costo de la extracción del barril de petróleo en Argentina es nada, muchachos. Le ganan 3 veces más en dólares. ¿Para qué querés darle más margen a las empresas? Si vos tenés que darle al mercado interno lo mejor que puedas darle, tu petróleo. Que también tienen ganancias. No es que van a pérdida. Tienen ganancias, pero no alevosas en términos de dólares. En ningún lugar del mundo una empresa gana el 300% en términos de dólares, muchachos. Eso no existe. Eso no existe. Es irracional, es demencial. ¿Cuánto cuesta un barril de petróleo en la Argentina? Dale, mostrémoslo. Barril de petróleo en la Argentina está fijado en 56 dólares. Entre 56 dólares y 60. Vamos a ponerle... Bueno, vamos a manejar ahí. Y dame la comparación del precio que está fijado hoy por la OPEP. 91 dólares. ¿Entendés? O sea, estamos 31 dólares abajo. Que es lo que le permite comercializarse el barril. Acá el barril criollo, lo que se le dice. Veamos la baja sensible en la refinación. Porque vos tenés el petróleo, pero después tenés que refinarlo. Hay una de las plantas que es la más grande de Argentina, que es la cocina del petróleo para hacer los combustibles, que está acá en Ensenada. La maneja YPF. La pararon ahora para hacer una parada técnica. En el medio de que tenés la cosecha y en el medio de que tenés más demanda por turismo. Dos opciones. O son boludos o lo maneja Galucho para la marcarla y la cancha masa. ¿En el mundo del petróleo muchos boludos? Calculá que uno de los pioneros en esto fue Rockefeller, dueño del mundo. Después se metió Rothschild, otro de los dueños del mundo. La Reserva Federal de Estados Unidos les pertenece. Imaginate. Tan boludos no deben ser los tipos que están en el negocio del petróleo. como para no darse cuenta que si vos parabas una de las cocinas de nafta y combustibles en un momento álgido donde tenías mucha demanda te ibas a quedar sin combustible. Entonces la pregunta es ¿es una movida política? Sí, es una movida política. Lo están queriendo cagar a masa, muchachos. Pero no es mi ley, ¿eh? Mi ley es empleado de ellos. Ya está, mi ley te entrega todo. Mi ley es un loquito, es un tarado. No va a ser mal. Sí, ¿quién lo está queriendo dañar a masa? ¿Por qué YPF justo hace una parada técnica en Ensenada en la refinadora más grande que tiene y no advierte que va a haber faltantes? ¿Por qué no compran? ¿Sabés cuánto vendió YPF de barriles en los últimos dos meses? 600.000 barriles. 600.000 barriles. Mostrame la placa para que quede bien claro qué hace YPF. En el último mes YPF tomó la decisión de realizar una parada técnica de la planta refinadora de Ensenada que es la más grande del país. ¿Cómo van a parar en el mes de mayor consumo, cosecha y turismo? ¿Cómo lo hacen, muchachos? Yo entiendo todo. Mirá, sacate de la cabeza si sos kirchnerista o sos mileísta o sos macrista. Sácatelo, por favor. Tenemos que entender esto como un proyecto de país. No desde la política. La política no te va a dejar pensar. No te va a dejar pensar. Yo soy de Talleres de Córdoba y si yo quiero formar la selección argentina, si yo soy técnico con los jugadores de Talleres de Córdoba, me van a romper el orto en tres minutos. Tengo que sacarme que soy de Talleres y si soy el técnico de la selección, tengo que poner a los mejores. Pero para eso tengo que pensar. Pensemos juntos. Se los pido, por favor. Galucho es un hombre de Cristina Fernández. A instancia de un amigo mío que lo conozco de Sergio Ribarri. Conozco toda esa matriz. Pero está mal, muchachos. Eso está mal. No está bien. Es joda para nosotros. Es joda para nosotros. Pero no porque hoy tengas que hacer cola. Hoy haces cola porque lo están extorsionando en campaña masa. Galucho también tiene sociedades con Pioneer y Chevron. Entonces, la cosa se va como amalgamando. Te pido, por favor, mirá, vamos a ver las principales exportadoras del país. Dale. Vamos a ver las principales exportadoras de petróleo. ¿Quiénes son las exportadoras más grandes de petróleo en la Argentina? Para que los conozcas. Para que sepas quién es quién. Vamos, dale. Dámelos. Empezamos primero. YPF. ¿Quién controla YPF? En su mayoría el Gobierno Nacional. ¿Por qué hizo eso YPF? Si lo controla el Gobierno Nacional. No lo controla el Gobierno Nacional. ¿Entendés que no lo controla? Y si lo controla el Gobierno Nacional, están jugando en contra de masa. Estamos en un dilema de la puta madre. Estamos en un dilema de la puta madre. Vamos con el segundo exportador de Argentina. Productor Panamerican es Bridas, China y la British Petroleum que es Gran Bretaña. Tipo que nos afana en las Malvinas le damos el petróleo. ¿Vos entendés esto? ¿Vos podés tener negocios con todo? Ahora, ¿lo vas a tener con los ingleses? Te están afanando las Malvinas para sacarte petróleo y encima le das en la plataforma continental tuya. es demencial. Este país es demencial. Porque después te aparecen los dirigentes políticos y te dicen no, la propiedad privada se respeta. Maestro, la propiedad privada del petróleo es tuya que está sentado del otro lado. La política te vende porque hace negocios. Se la queda. No permitas eso. Que ni sea Macri, que no sea mi ley pero tampoco que sea tampoco que sea el peronismo, muchachos. Vamos con la próxima. La próxima es Vista Oil y esta es muy importante porque Galucho sale de ser presidente de YPF y se hace de la plata para comprarse una petrolera. ¿Vos entendés esto? Sale de ser presidente de YPF y se pone una petrolera. ¿De dónde la sacó? ¿Cómo fue? ¿Sabés cuántos barriles vendió este muchacho en los últimos dos meses? Igual que YPF. 600.000 barriles. Vendió más que los Yankees. Vendió más que los chinos y que los británicos. Maneja YPF y maneja su empresita. Nada mal, ¿eh? 600.000 en dos meses, loco. ¿No será mucho? Mirale la cara porque nadie te lo muestra a estos tipos. Todo el periodismo labura para estos tipos. Todo el periodismo, toda la política, todos los medios de comunicación laburan para estos tipos. Lo vas a escuchar en extra y no van a romper el YouTube y no van a romper para que no entremos a Telecentro, no van a romper para que no entre a Directivi porque te lo voy a mostrar siempre y me estoy jugando la profesión para que vos sepas realmente cuando vas a la estación de servicio que no putees a un boludo. tenés que saber a quién puteás realmente, quién es el responsable de esto. Pero el responsable de Galucho se llama Sergio Rivarri y pierde una relación, se llama Carlos Zanini y se llama Cristina Fernández. Lamentablemente te lo digo, es doloroso, no sé cuál será tu afilación partidaria, no lo sé, pero es doloroso, claro que es doloroso, porque son todos, entonces no tenés en dónde carajo rascarte, porque son todos y ahora se lo están disputando en campaña. Exportador de petróleo, vamos con Plus Petrol, mostrame Plus Petrol y acá aparece un interrogante, muchachos. Plus Petrol tiene gente de Macri, muchachos, Macri también está en el juego, porque este es el juego de la política, yo te doy a Galucho, vos me das este, yo te doy el otro y así nos financiamos, dale, dejá de joder, son los recursos, bueno, sí, un poco para vos, un poco para mí. Sigamos mostrando Tec Petrol, Techín, Paolo Roca, un tipo que tiene causas en todo el mundo, tiene causas, un tipo que es delincuente en todo el mundo, bueno, acá le damos el petróleo y le damos el gas, vos vas a Vaca Muerta, es impresionante, hacete el viaje ese, es muy importante antes de conocer Miami que conozca tu país, porque si no, la chocamos toda, en serio, si vos no conocés Vaca Muerta, no conocés tu país, no lo conocés, a mí se me pone la piel de gallina porque de pelotudo lo conocí hace cuatro años cuando fuimos a hacer informes e investigaciones de quién era verdaderamente el petróleo y el gas en la Argentina, conocimos primero Miami y no conocimos lo que tenemos, ¿entendés? Si vos no lo ves, no lo creés, es, realmente este país es de una riqueza inconmensurable, el problema que lo tienen estos delincuentes y el problema es que están ajustando en campaña y están apretando en campaña para que le den, para que le den, para que le prometan, para que le saquen resoluciones, muy violento lo que está pasando, es muy violento y vos te peleás con el estacionero, te peleás con el de la cola y le decís, hijo de puta, se me metió adelante, no, no, la bronca, la bronca es que estos tipos se te quedan con todo y la bronca es que no hay un dirigente político rescatable en todo esto, nadie rescatable, vamos a seguir viendo los exportadores de Argentina, dale, sigamos viéndolos, aparece Chevron en Estados Unidos con Galucho, como te dije, Pioneer en el medio, vamos con Shell, te aparecía Aranguren, que hoy dijo Aranguren que la nafta la teníamos que pagar 900 pesos, te aparece un tipo que es de Shell y te dice, no, la nafta la tenemos que pagar 900, pagala vos, hijo de puta, 900 pesos, ¿por qué te la tenemos que pagar a 900 pesos si está en mi tierra y si no cuesta nada sacarlo y la sacás en pesos, ¿por qué la querés vender a 900 mango? Contame cuáles son tus costos, Aranguren, contale a la gente cuáles son los costos de sacar el petróleo y pasarlo por la refinería y después te lo pagamos, no seas garca, dale, sigamos viendo, vamos, mirá quién va a aparecer acá, mirá, mirá ese nombre, Eurnequian, Eurnequian, ¿te das cuenta? ¿Y Eurnequian es mi ley? No, es todos, es todos, muchachos, es todos, dale, seguí mostrando, Peta Concagua, una empresa que se armó un exgerente de YPF, y ahora vamos a ver las exportaciones de Argentina, ¿cuánto se exporta de lo que se produce en la Argentina? Se exporta el 20% de lo que se produce, es mucha guita, muchachos, entre un 20%, porque, a ver, a instancia de esto, ¿qué tuvieron que hacer las empresas? Laburar, mirá vos, qué bárbaro, tuvieron que laburar más, porque como no se, no les alcanzaba el 20% de exportación, dijeron, bueno, vamos a producir más para exportar más, y están exportando casi un 25%, un 30% más, a un precio alucinante, 90 dólares, el precio del barril de petróleo favorecido por las guerras en el mundo, y la sacás a 25 dólares, en Argentina la vendés a 90 dólares, el barril, ¿te parece poco? ¿Cuánto quieren, muchachos? Por lo menos compren vaselina, por lo menos compren vaselina, no nos hagan sufrir, no nos hagan esto en campaña, dale, sigamos viendo, dale, mirá, entre septiembre y octubre aumentaron las exportaciones un 25%, y ahora vas a ver lo que yo te dije recién, que le queda más o menos 60 dólares por barril de ganancias, y hacé la multiplicación de lo que viene, ahora sí te vas a caer de culo, dale, vení, mirá, vamos a ver las exportaciones petroleras en los últimos meses, mirá, YPF, 600 mil barriles, multiplicarlo por 60 dólares por barril, ¿entendés? Mirá Vista Oil, el delincuentazo de Galucho, 600 mil barriles, multiplicarlo por 60 dólares, Chevron, ¿vos te das cuenta del negocio demencial que hay en la Argentina? Y después te aparecen periodistas económicos a decirte, es que estaba aralda la nafta en la Argentina. ¿sabés cuánta guita le ponen a esos periodistas? Dos mangos, ¿cuántos? 500 dólares, 1000 dólares por mes para que digan esa barbaridad y te confundan y te envenenen tu cabeza para decirte que todo esto que hay es una bosta, que no sirve de nada y que hay que aumentar el precio del combustible porque en Uruguay lo pagan más. y si en Uruguay no tenés petróleo, maestro, si en Uruguay no tenés petróleo lo tenés que pagar más caro porque lo tenés que importar, ¿entendés lo que te digo? ¿Cómo no vas a pagar más en Paraguay si no tenés petróleo? ¿No es demencial? Vos no podés pagar lo mismo que otros países cuando sos productor de esa materia. No, no existe eso porque lo tuyo está en términos de peso. Tu producción está en términos de pesos, no de dólares. Habrá un componente dólar en algunos insumos mínimos. No es tan complicado sacar petróleo, con el fracking te revientan absolutamente todo. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, escuchándote atentamente y obviamente mi opinión puede fijarse como un anacronismo pero en este tema que estás desarrollando somos una colonia. Somos una gran colonia lamentablemente y no entendemos que de esto hay que salir. Alguien tiene que decir las cosas como son. Acá no es una cuestión de opinión, es una cuestión de lo que tenemos y lo que podemos dejar de tener. Y estamos en la guerra, hoy estamos en la guerra porque estás en una elección en donde las petroleras y todos los intereses están jodiendo para que les entreguen todo. Así como jodió Clarín la semana pasada y le entregaron el 5G, ¿viste que te contamos? En el medio de la campaña tuviste que entregar el 5G. Bueno, ahora hay que entregar de nuevo, hay que entregarlo de nuevo. Iba a decir una mala palabra porque la verdad que estas cosas me sacan, me sacan de la política, me sacan de que la política se haga la distinta o que supuestamente vos tengas diferencias del uno con el otro. No vas a votar este loco, no vas a votar este populista, no vas a... Hay pocas diferencias en esto y estas son las diferencias que a vos te sacan adelante o no te sacan adelante. Tu riqueza, la riqueza es lo que a vos te saca adelante o no te saca adelante. En un loco se hace un tico o no, el loco ese quiere vender todo. Ahora, ¿y el otro qué quiere hacer? Que nos cuente qué quiere hacer. ¿Cuál es el proyecto del movimiento peronista? ¿Cuál es el proyecto del movimiento peronista? Cuéntenme muchachos, ¿es Galucho de nuevo? Uno de los tipos que intentó pelear contra esto y la verdad lo tengo que decir es Julio De Vido, viejo. Y se lo llevaron puesto, se lo llevaron en cana. Mirá, lo que vos quieras, pero se lo llevaron sopre y yo quiero escucharlo a De Vido porque se lo sacaron de encima de YPF y el que entró fue Galucho por la ventana y entonces ¿qué pasó en el medio? Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué decís? Hola Tomás, ¿cómo estamos? Un saludo a todos allí y a los que están viendo y escuchando. Gracias por atendernos, Julio. Contanos, contanos un poco qué pasó. Dale. Bueno, estuve escuchando, coincido en el 99,9% con lo que decís. Sí, cuando tomamos YPF el 12 de abril del 2012, estuvimos 90 días al frente de la presidencia digamos provisoria hasta que se designó al directorio y a los representantes del Estado y asumió Galucho. al día siguiente que asumió Galucho se revirtieron en 180 grados las políticas que habíamos implementado nosotros, fundamentalmente de abastecimiento del mercado interno. en ese momento no había la cantidad de recursos que hay ahora en materia de gas y petróleo. Claro. Creo que hay un tema que vos no tocaste pero no está directamente relacionado pero esto que está pasando nos tiene que llevar a pensar claramente que cuando se habla de la extensión del gasoducto Néstor Kirchner para entrar a Brasil y exportar gas a Brasil y a Chile lo que estamos haciendo indirectamente es generando la posibilidad que el parque industrial de San Pablo que se va a abastecer con nuestro gas te fije en tu casa en tu residencia argentina el valor del gas que es lo que acaba de decir Aranguren que el precio de exportación tiene que ser trasladado directamente al mercado interno argentino para que la nasta valga 800 pesos el litro como lo acaba de decir recién está en todos los graves de los programas es una locura Julio en un ratito le pido a la gente que se quede porque se viene cosa importante si te escucho dale exportar commodities es como vender un pedacito de la bandera todos los días y esto este grupo de empresas hoy las lidera Galucho claramente fija la estrategia del cartel petrolero y en materia de precios en materia de presión al Estado para que lleve a tu casa y a las industrias argentinas el valor del precio del gas y del petróleo el que se paga el Enrichab para el gas en Houston y el WTI el barril de crudo cuando la época de la pandemia el barril criollo como se le llaman estaba entre 25 26 dólares cuando andaba una flota entera de barco andando por el mundo ofreciendo petróleo porque no tenían tancaje para guardarlo y tenía valor negativo entonces ahora es momento de exigir reciprocidad y definitivamente fijar un costo argentino cuánto sale la mano de obra los tubos que fabrica Tecina acá en Campana las bombas que se fabrican en la Argentina el 90% de los insumos son nacionales la mano de obra es nacional ahora yo te quiero preguntar si un obrero de Neuquín o de petróleo gana lo mismo que un obrero en Texas en un ahí están las grandes diferencias bien Julio yo creo que pretender llevar el valor de los commodities de exportación a la mesa de los argentinos es casi un asesinato en materia social es un asesinato además de ser injusto es así porque no tenemos por qué pagar el aceite comestible la nafta o el gas lo mismo que lo pagan en Francia o en Alemania o en Uruguay como vos bien decís yo te voy a dar un solo dato más en las exportaciones del 94 al 2004 de gas a Chile si Chile hubiera tenido que consumir o carbón o gasoil para generar la energía que generó con nuestro gas hubiera perdido un 20% de un producto bruto interno así que imaginate la cantidad de riqueza que se transfieren de un país al otro con el agravante además que te quieren llevar los valores a los que exportan al mercado interno Julio te mando un fuerte abrazo gracias muchísimas gracias bueno clarificador la cosa clarificadora ahora vas a ver una cosa impactante me la guardé para ahora te va a impactar Carlos te va a impactar quedamos entonces que ponelo galucho poné la cara de galucho es importante que lo conozcamos es importante conocer los responsables de todo este quilombo es importante este es uno de los más importantes porque el problema surgió de YPF y este tipo maneja como te dije recién la gerencia de YPF antes de ver un documento que te va a esclarecer absolutamente todo quiero que veas esto las petroleras integradas son mostrame la placa es PAE de Bulgaroni e YPF de gobierno que quiere decir integradas que extraen el petróleo que refinan y que venden estamos y te dije recién que refinadoras hay 1, 2, 3, 4, 5 refinadoras en el país que son las cocinas del petróleo para hacer el combustible ahora sí tenemos la 23A ¿no? chicos no esa sí tiene que estar sí o sí muchachos tiene que estar la 23A sí o sí la buscan y la ponen cruda si no ya la buscamos y la ponemos ya vamos a ver a ver a ver muchachos muchachos qué quilombo que tenemos ¿no? qué difícil que es así vamos a mostrar los honorarios los honorarios de los directores de YPF vamos a mostrar los honorarios de los directores de YPF recién te dije que la responsable de que todo esto ocurriese es YPF directores de YPF atención año 2022 y te lo voy a leer esto quiero que te lo grabes a esto porque después te van a decir no porque los peronistas acá están todos junto por el cambio peronistas no hay de la libertad avanza de pedo capaz que hay alguno que puede pensar así pero fíjate esto sobre la base de lo anterior me comí todas las actas del directorio el directorio propone a la asamblea general de accionistas de la sociedad aprobar la suma de escuchá cuántos se repartieron en el 2022 700 millones de pesos 700 millones de pesos en el año 2022 ¿cuántos son los directores? son 12 directores hay uno que tiene 87 años o sea van toman café acá en Puerto Madero entran al edificio que acordate acordate de esto el edificio ese que hizo Peli cuesta 400 millones de dólares YPF estuvo ahí de venderlo porque no tenía plata entonces iban a venderlo al edificio por 400 millones de dólares entendés lo que son también muchachos ahora vos me decís son los políticos no está Galucho es un empresario está adentro maneja todo y están los políticos que claramente hacen esto dentro de esos 12 que vos preguntaste recién Carlos estaba la mujer de Morales de Gerardo Morales ¿qué hacen los tipos? van toman café fin de año 700 millones de pesos sobre la mesa para vos para vos para vos para vos pumba avioncito celular no es por convenio es arbitrario es de la política lo deciden en tres es de la política estos son los responsables de que vos te hayas quedado sin combustible ahora querés ver cuántos repartieron en el 2023 querés ver cuántos repartieron en el 2023 vamos con la placa del directorio 2023 mira eso punto 16 fijación de honorarios a ser percibidos a cuenta por los directores y miembros de la comisión fiscalizadora durante el ejercicio anual el directorio propone a la asamblea de accionistas de la sociedad que apruebe el pago de honorarios a cuenta de directores de 1624 millones de pesos 1624 millones de pesos déjame ver una cosa vení o sea sería más o menos estarían quedando no sé si te cierran 1200 millones de pesos te cierran por año te alcanzan para eso muchachos y después la política dice que no tiene la culpa ¿cómo va a explicar? como vos lo describías en la mesa no es que están no es que generan yo quiero decir esto quiero decir esto mostrame las colas en las estaciones de servicio mostrame las filas en las estaciones de servicio mostrame lo que está pasando con la gente desabastecimiento hoy sale el ministro masa y no sabía qué decir con YPF porque sabe que lo cagaron sabe que lo cagaron lo están tirando de abajo y le están diciendo primero las cuevas y los grandes y los grandes fugadores y te en serio como te mostramos la semana pasada eso lo ves en extra viste que después arrancaron con todos los allanamientos primero lo viste acá primero los fugadores le están diciendo mirá si me jodés te pongo el dólar a 1100 y lo llevan a 1100 y este va y tironea después empiezan los actores mediáticos si no me das el 5G te juego en contra de la campaña toma el 5G el problema es que es nuestro eso el problema es que es nuestro cada uno puede dar lo que quiera pero por qué todo lo nuestro están jodiendo con el litio y ya hay actores mediáticos que tienen medios de comunicación tres que entran en el negocio del litio entonces dice ojo ahora el canal sirve para el negocio del litio quiero ser presidente de AFA y apoyamos esto los apoyos nos salen muy caros a los argentinos muy pero muy caros viste el acta ¿no? 1600 millones de pesos mientras esto está pasando mostrame lo que se reparten los directores de YPF mientras esto está pasando los increíbles directores de YPF que encima tiene pérdida de YPF porque tiene deudas muy importantes entonces la verdad al final del día tiene pérdidas entonces ¿por qué se distribuyen algo que no serían dividendos? si no están haciendo facturar a la empresa mostrá de nuevo el acta de directorio por favor porque eso es lo importante mientras vos estás hoy haciendo una o dos horas de fila o estás en el interior no pudiendo trasladarte los tipos se reparten 1624 millones de pesos creo que ahí quedamos ¿no? ahora está sucediendo otra cosa más y se pregunta la gente y el peronismo vamos al paño 27 si te parece Agus para se pregunta el peronismo si hay que estatizar o no las empresas hay que respetar la propiedad privada como dice mi ley hay que sacarse todo de encima la propiedad privada no para es nuestra es del Estado pero bueno se quieren sacar el gas de encima se la damos a los privados ¿no? y el peronismo dice hay que respetar la propiedad privada porque si no y hay que seguir los ejemplos de Israel y lo que se pierde el Estado tiene que ser el que no banque exactamente y tenemos que seguir los ejemplos de Israel ¿no? mira mientras Israel está en guerra mientras está en la franja de Gaza como ves ahí ¿sabes qué hace una empresa estatal israelí petrolera? ¿en este momento? está en eso que estás viendo ahí hay muerte hay más Israel está en la franja de Gaza hay mucha muerte en esas tierras mucha muerte de los dos lugares la muerte se cuenta por decenas de miles o sea hay mucha muerte en Gaza ¿qué hace una empresa estatal israelí? mira mostrá otra Agustina ¿qué hace? contame contame ¿qué está haciendo? una empresa con el paño 29 la placa 29 noticia de la nación la cancillería renovó la protesta contra una empresa israelí que opera en Malvinas el gobierno argentino rechazó las tareas de exploración que realizan Habitas Petroleum con el aval del Reino Unido reiteró que sigue vigente la sanción o sea los muchachos van a empezar a explotar 18 pozos petroleros ahí seguí mostrando seguí mostrando esos 18 pozos petroleros el año que viene le van a dar 80 mil barriles por día nos están afanando ¿entendés? y esas son empresas estatales ahí no hay problema con el tema estatal de que hay que respetar la propiedad privada no muchachos es el Estado el Estado es fuerte para que un Estado sea fuerte para que tenga recursos la ciudadanía para lo que sea no importa si es para la guerra para lo que sea tiene que ser fuerte el Estado tiene que tener empresas estatales fuertes esto no es peronismo antiperonismo todas estas pelotudeces el Estado si tiene la posibilidad de explotar para cómo la explotación y la exploración la hacemos de hace 105 años argentinos muchachos hace 105 años lo podíamos hacer ¿por qué no? no lo podíamos hacer si es lo mismo con fracking un poco de agua un poco de arena y listo se acabó muchachos no hay mucha ciencia porque en la época de la colonia te decían no pero los aborígenes ¿cómo sacaban la plata? y el oro ¿cómo lo sacaban? si al final lo terminaban sacando los aborígenes quienes morían eran los aborígenes bueno estamos en la misma muchachos somos muy pelotudos sinceramente somos muy pelotudos y creemos lamentablemente en esta política que está entrando realmente en colapso a tal punto que te aparece un milley y te sacude todo el panorama político por estas cosas muchachos bueno viste la respuesta que dio cuando le preguntaron pero vos vas a vender vaca muerta la vende la tira ¿cuál es el problema? la tira no tiene ningún problema te das cuenta que no tienen él se olvida digamos que el petróleo lo descubrió un general bueno dale dale hablé un poquito más fuerte un poquito más fuerte vamos con las reservas de gas natural ahora porque también van por esto también van por esto muchachos van por el gas natural veamos la placa de las reservas y también van por el litio la pelea va a ser esa muchachos entonces mientras todos estamos atrás de este hostiquilombo nos hacen pelear entre unos y otros tenemos tenemos la guerra por el petróleo no sé si tenemos móvil y salgo chicos tenemos para ir al móvil está Guille ¿sí? está Guille a ver qué entiende la gente de lo que está ocurriendo vamos a ver qué entendemos los argentinos a quién responsabilizamos los argentinos después del panorama que acabas de ver que no lo vas a ver en ningún medio de comunicación Guille ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Tomás es como decís vos vamos a ver qué piensan los argentinos a quién responsabilizan por la falta de combustible un ejercicio que vamos a hacer periodístico a ver qué piensan quién tiene la culpa vamos a ver un señor señor buenas noches disculpe la molestia quién es usted para usted el responsable de la falta de combustible italiano que soy italiano ah perfecto vamos a ver es justo turista vamos a seguir preguntando espera vamos a hablar con la gente a ver dale quién es el responsable de la falta de combustible buenas noches para usted quién es el responsable de la falta de combustible en Argentina no ni idea para vos lo desconozco pero que es una realidad una realidad pero quién tiene la culpa para vos no lo sé no lo sabe no lo sabe no 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 lo sabe no lo sé no lo sabe ¿ves? bueno no sabe ahí está no sería bueno entenderlo buenas noches para vos quién tiene quién tiene la culpa de la falta de combustible en Argentina quién es el responsable para vos ay no sé ni idea es que de política no sé nada estamos en bola muchas gracias no sabe ahí está estamos en bola estamos en bola estamos en bola sí bueno sí no sabe la gente no 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 estamos en bola piensas que a lo mejor vamos a hablar vamos a ver una señora señora buenas noches disculpe la molestia estamos en vivo bueno para usted señora una sola quién es el responsable de la falta de combustible en Argentina quién tiene la culpa no tengo idea no tiene idea no no tengo idea bueno ahí está claro política es todo política no no pero esa salida no se la dé Guille porque es una salida fácil claro no cuando no tienen idea decimos la política el chivo expiatorio no tiene idea exactamente claro no 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 hay idea de por qué estamos viendo lo que estamos viendo porque no hay conciencia si no tenés conciencia de la país buenas noches no tenés medio disculpe una preguntita no tenemos medio de comunicación seguimos preguntándole no tenemos pará aquí tranqui 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 porque es interesante hablar de esto con la tranquilidad necesaria a ver si alguien te responde si no no hay problema mientras tanto tenés gente tirada en la calle ¿no? un país petrolero al máximo con el potencial que tenemos todos los países mirando a Argentina y la gente está durmiendo en la calle eso es lo que no tiene que pasar muchachos recién hablaba recién hablabas de los millones de pesos que cobraban los directivos y mirá la gente en una de las ciudades más ricas del país la más rica del país le voy a ver vamos a preguntar señor buenas noches sí bueno hay mucha gente que se le escapa a la cámara está bien vamos a ver está bien espérame un segundo que ya empieza Daniel Flujo voy a buscar gente más 30 señor buenas noches estamos en vivo una consulta para usted ¿quién es el culpable de la falta de combustible en Argentina? ¿quién es el responsable? bueno mire el responsable y culpable de la situación que estamos viviendo hoy en Argentina es de Mauricio Macri cuando recibió el gobierno de Cristina Fernández no teníamos el Fondo Monetario Internacional bueno a causa de ese préstamo ilegalmente porque no pasó por el Congreso está bien está bien no estamos padeciendo la situación económica bueno vení gracias 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 estuvo bien estuvo bien te das cuenta ¿no? hay como estamos como mareados creo que los medios somos gran parte responsables de eso creo que las publicidades de algunas petroleras nos marean nos somnubilan nos dejan callados nunca pudimos explicar esto creo que gran parte de la responsabilidad la tenemos en los medios de comunicación claro que Extra es un medio alternativo obviamente y lo va a seguir siendo y la verdad que es un orgullo laburar en un medio alternativo en donde uno puede sentir ganas de poder transmitir cosas nosotros que somos periodistas si no podemos comunicar si no podemos comunicar las cosas trascendentales las que a vos te van a hacer cambiar la vida y tu realidad no te sirve de nada no te sirve de nada que yo vaya ahí a hablar con la gente y preguntarle si está enojada o está contenta ¿cómo va a estar? recontra enculada haciendo la cola el problema es que la gente enojada no sepa realmente de dónde viene eso las causas el problema es que la gente enojada se enoja con cualquiera la gente enojada no puede reaccionar la gente enojada no puede pensar y vos sabés que estamos en un gran momento para pensar porque estamos en campaña y entonces es importante pensar ¿por qué hoy la guerra por el petróleo? ¿qué se está disputando en la Argentina por la guerra en este momento en esta elección? estamos en comunicación con el ex presidente de la sociedad rural de San Antonio de Areco Martín Vivanco Martín, ¿cómo anda usted? buenas noches ¿me escucha? ¿Martín Vivanco ¿me escucha o no? bueno no lo tenemos en comunicación pero al margen de si podemos o no hablar con Martín ahora retomemos un poco el hilo de la conversación para terminar bueno no está no está no importa ya está mostrármelo pero de nuevo a Galucho esto es importante porque esta persona es la que desorganiza absolutamente todo volvemos al comienzo del programa Martín Galucho lo presenta a Sergio Ribarri el ex gobernador de Entre Ríos va con Carlos Zanini y se lo presenta a Cristina Fernández para hacerse cargo de YPF lo corren a debido de la intervención de YPF y lo ponen a este señor porque la verdad quedaba bien es un señor pitón da bien joven sabe algo es pícaro nos llevó puesto a todos muchachos nombró todos los gerentes de YPF siguieron con Macri porque viste el señor recién que te decía eh pero Macri claro porque Macri esto el otro y por qué siguieron si este hombre de Cristina como que en YPF siguen los mismos gerentes con Macri como terminan beneficiando lo mismo que pone Cristina a Macri termina Macri el gobierno bueno muchachos vamos a cambiar no me imagino no cambiaron siguieron lo mismo y entonces cuál es la diferencia cuál es la diferencia entre uno y el otro hay diferencia no bueno muchachos ahí está esto es lo que no ve todo esto es lo que le pasó a Massa también se dio cuenta se enganchan con la cosa que puede ser una anécdota pero no estas cosas centrales que hacen a la conciencia de ser argentinos y defender lo nuestro viste ni qué propiedad privada acá no hay la propiedad privada por supuesto pero no en esto que son recursos estratégicos la propiedad privada es tu casa en tu casa nadie se te puede meter pero el petróleo no es propiedad privada muchachos es propiedad privada del Estado propiedad pública ¿se entiende? es así te gusta el oxígeno los ríos para mí ni siquiera de las provincias no bueno no importa está bien pero no importa entramos en una discusión peorra porque también la política nos llevó hacia ese lugar de mierda y fue la política en su conjunto a ver qué opinan los taxistas qué está pasando hoy en la calle después de toda la reflexión que acabamos de hacer bastante profunda me voy a la calle Roberto ¿cómo estás? buenas noches buenas noches Tomás y equipo estamos con Gustavo él hace 29 años que se dedica a hacer el mobilero de taxistas o sea Gustavo ¿cómo te va? buenas noches estamos en vivo para Extra sí buenas noches un gusto ¿cómo va? ¿todo bien? sí, bueno la calle está todo bien ¿cómo se ve la calle? la calle se ve complicada muy complicada hasta hoy te digo que yo me acuerdo de la crisis del 2001 esto es muy parecido no sé si a ese extremo pero es como ¿pero qué te hace acordar al 2001? ¿qué te hace acordar al 2001? el estado de la gente o sea el nerviosismo la locura sin contar bueno en la situación económica que hay en general ¿no? claro acá uno lo ve de que por ejemplo acá uno que trabaja en taxi tiene que estar obligadamente prácticamente 12 horas mínimo para poder ya sea dueño sí para poder sobrevivir claro si el chofer obvio obvio para poder sobrevivir se hace muy difícil y vos imaginate que hemos tenido la tarifa recién hace 15 días un 25% de aumento de aumento y nosotros hemos estado casi 6 meses sin aumento como muchos laburantes uno estaba cobrando igual que como muchos laburantes es así pero lo que digo me interesa si hay muchos laburantes quizás algún claro lo que voy a que algunos gremios van logrando de a poco con paritarias y en nuestro caso no yo he llegado en marzo por darte un ejemplo yo pagaba un kilo de paleta a 1800 y he llegado a pagar hace 20 días a más de 3000 ganando lo mismo ahora tengo una pregunta o sea se me achicaba el poder adquisitivo al 50% entiendo eso pero si vos subís el taxi en la misma proporción vos crees que te va a subir gente mirá se aumentó y yo te digo de que entiendo la situación tengo algunos compañeros que era muy temeroso del aumento pero al ritmo que va todo yo creo que la mayoría ni se dio cuenta que el aumento que hubo para que te des cuenta no es porque le sobra la plata simplemente porque el peso se devalúa tanto no constantemente te hago una pregunta si la nafta hoy dijo Aranguren el ex ministro Aranguren dijo que la nafta debía costar 900 mangos entre 900 y 1000 pesos si costara 1000 pesos ¿a cuánto se iría la tarifa de taxis hoy? no en eso en el taxi no entra tanto el problema de la nafta porque la mayoría la gran mayoría por no decir casi todos se mueven a gas a GNC si o sea que la nafta no te bueno pero si aumenta el combustible te aumenta el GNC también eso está atado digamos cada vez que hay aumento en uno claro pero hay que ver en qué grado aumenta el GNC ahora si vos me decís que el GNC aumenta a un 200% como supuestamente me está diciendo la nafta y ahí sería complicado sería una catástrofe y se achicaría muchísimo el poder adquisitivo de cada uno lo que uno gana y acá te estoy hablando tanto de chofer como de dueño porque creen mucho que claro porque es muy complicado para el dueño también por los costos como aumenta los costos y tampoco está cobrando los alquileres de taxi no son algo como para que para que los dueños digamos hagan una diferencia es para subsistir nada más está clarísimo viejo te mandamos un fuerte abrazo gracias Robert estuvo buenísimo muchas gracias bueno señores estamos cerrando ya el programa espero que te haya servido espero que hayas podido sacar conclusiones de todo lo que nos viene pasando es importante que esto lo tengas presente es importante que lo tengas presente es importante que entiendas en qué país se está viviendo en qué país podés vivir estamos potencialmente en un lugar muy importante los argentinos muy importante y por eso la disputa es encarnizada lo que yo no alcanzo a ver nítidamente son dos modelos claros de país en estas cuestiones estratégicas te lo dije hace tiempo y te lo vuelvo a repetir no veo una diferencia nítida entre lo que dice mi ley que dice que hay que regalar nuestros recursos que hay que dárselos a los privados no lo veo a eso vos imaginate que si se lo das a los privados la nafta en serio va a costar 1.100 mangos no hay ningún tipo de dudas eso va a ocurrir en la Argentina se la van a llevar en pala y son tus recursos pero bueno si vos vas por ese proyecto vas por ese proyecto no veo con nitidez el otro proyecto ¿entendés? no veo con nitidez que tiene que pasar con YPF que tiene que pasar con BlackRock dentro de YPF no veo con nitidez que tiene que pasar con Galucho no veo con nitidez que tiene que pasar con Tec Petron no veo con nitidez que tiene que pasar con Chevron no veo con nitidez eso nadie me lo cuenta mi ley ya me dijo se lo quedan ellos listo nos vamos a la mierda no tenemos más nada olvidate ya está la nafta puede costar lo que quieran ningún problema me gustaría que Sergio Massa no diga con más nitidez a dónde vamos cuál es el proyecto con el petróleo qué participación va a tener el Estado no va a tener participación va a ser parecido a lo de mi ley o va a tener participación el Estado con el litio qué vamos a hacer porque el litio es otra cosa que también tenemos ahí el gas como decía De Vido lo vamos a vender a Brasil y el precio de Brasil lo pago en mi casa lo vamos a triplicar al precio bueno no lo veo con nitidez a esto me encantaría poder verlo con nitidez para votar mucho más tranquilo y a conciencia porque si no lo único que no estoy votando es un flaco que hace así en cámara y la verdad es que si ese es el argumento si mi ley se enoja porque un camarógrafo hace ruido yo también me enojo si me hacen ruido yo estoy hablando acá en el estudio si alguien se pone joder del otro lado yo también me enojo como se enojó Cristina Fernández ese C5N y lo hizo callar a todos y todos se callaron y Dugan dijo quietitos por favor quietitos eso no me cambia mi voto ¿cómo me va a cambiar mi voto? esas son estupideces lo que me va a cambiar mi voto es esto porque pienso en mis hijas como dicen todos los políticos hay que pensar en nuestros hijos bueno yo pienso en mis hijas me gustaría que el país que dejemos por lo menos se resguarde más o menos en las cosas que tenemos es más o menos cuando le dejas una casa a tus hijos o cuando le dejas un plazo fijo a tus hijos de decir che acá está el plazo fijo chicos miren acá le dejo un campito acá le dejo un negocito es la herencia Argentina no va a tener herencia para nuestros hijos no vamos a dejar nada la vamos a ver estamos despojados 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 bueno nos vamos nos trae Iván ah está Iván estamos con Elisa Carrió del otro lado vamos a hablar con ella ¿qué haces Elisa? ¿cómo va? hola ¿qué tal Tomás? ¿cómo te va? ¿qué haces Elisa? ¿cómo va? bien te lo voy a titular se derrumba juntos por el cambio Tomás está más roto que el vínculo tuyo con Moreno Tomás no pará pero no está pero no está roto Elisa para de meter puterío ya metiste entre entre Patricia y Macri ahora meté con Moreno para un poco a mí no me interesa Tomás voy a ser la gran Moreno y decir fue Macri está me siguen vos me seguís Tomás en Instagram no me seguís no sean mentiros Macri jugó para Milley y para la destrucción de Juntos por el Cambio es mentira que todos luchan solamente con el kernerismo que no te extrañen que en cualquier momento Macri aparezca con el peinado de Javier Milley porque son lo mismo ¿no te gustó esa alianza? ¿por qué no te gusta Milley? estoy enojado estoy totalmente enojado con Mauricio Macri lo llamé hoy vos imaginate imaginate que le dije para que me dé explicaciones de todo lo que está haciendo para destruir Juntos por el Cargo digo Juntos por el Cargo le di una posibilidad y ¿sabes lo que me dijo Mauricio? ¿qué te dijo? después te llamo que Messi acaba de ganar el octavo Balón de Oro a vos te parece Tomás un deshubicado y con esto te voy a cerrar porque yo sé muy bien que estás caliente y no está el horno para vos veo que no quiere el horno mucho y vos sabes muy bien que a mí no me gusta el puterío para los que me dicen que yo no hago nada porque escuché me siguen escuché que me están diciendo que yo no hago nada es mentira ayer justamente me preguntaron Lilita ¿sés algún deporte de riesgo? y le dije sí a veces doy mi opinión muchas gracias Tomás chau Lilita nos vemos gracias a todos nos encontramos mañana de nuevo a todos nada a las 20 horas chau Carlos gracias viejo chau viejo muchísimas gracias vamos rejamos chau